Venid a un sitio tranquilo a descansar un poco. Salve María. Venid a descansar un poco. Esa frase se la dijo a nuestro Señor, se la dijo nuestro Señor a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos habían vuelto de una misión, estuvieron delante de nuestro Señor, por así decirlo, curando, enfermos, haciendo milagros, expulsando demonios. Y ahora tenían que volver a descansar un poco. ¿Qué es ese descansar? Tal vez sea el punto más importante para nosotros, los que estamos en casa, los que tenemos que trabajar, los que tienen que cuidar de los niños, tienen que cuidar de negocios, tienen que... Les da pereza descansar. O sea, les da pereza buscar tiempo para descansar con Dios. ¿Qué es descansar con Dios? Es precisamente rezar. Es precisamente tener una vida de oración. Y nuestro Señor, lo primero que le dice a los apóstoles es eso. Antes de cada gran obra, tenemos que rezar. Terminada esa obra, ese día, aquella actividad, tenemos que rezar. Y nuestro Señor da ese ejemplo el día de hoy, da ese ejemplo siempre. ¿Cuántas veces se escucha en el Evangelio, Jesús se retiró a rezar? Ahora, aquí estamos viendo cómo nuestro Señor los llama a ellos para que descansen, o sea, para que recen, para que se dediquen a la oración. ¿Cuántos en casa muchas veces dicen, no, hay que rezar, es muy difícil? Porque después de cuidar a los niños y ver la telenovela... Espera un momento, ¿a qué me dedico yo que no puedo rezar? ¿Qué es lo que me falta evitar? ¿Qué es lo que me falta cortar que me hace que yo no pueda sacar un tiempo para rezar? ¿Cuáles son aquellas actividades indispensables, entre comillas, que me alejan de la oración? Entonces, nuestro Señor quiere eso. Nos dio ejemplo y Él lo desea muchísimo, que seamos personas de oración. No importa dónde vivamos, no importa qué estatus tengamos, que seamos personas de oración. Oración y perseverantes en la oración. Y es lo que vamos a pedir hoy a Él, que tanto nos dio ejemplo de oración y de perseverancia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.